Está con nosotros el doctor Morgan Guerra, que es epidemiólogo y que, mire, lo platicamos hoy en la mañana porque lo hicimos en Imagen Noticias y la verdad que fue un ejercicio, a mí me sirvió mucho, de verdad, para entender qué son estas pruebas, para entender qué eficacia tienen y qué no, y sobre todo para irnos acostumbrando. Nunca había visto cómo se hacía una de estas pruebas y creo que es muy importante el que empezamos a entender que, por ejemplo, como ya lo hemos mencionado, Emirates, esta línea aérea de los Emiratos Árabes Unidos, para que usted se suba al avión le van a tener que hacer una prueba. Hay varios módulos ya en los diferentes aeropuertos más importantes de China, en Beijing y también en Shanghái, en donde con el menor síntoma te pasan a que te hagan una prueba rápida, punto final, o sea, ya no hay más que hablar. ¿Qué es lo que han tenido que hacer empresas como Volkswagen de México? Han tenido que regresar a trabajar, pero con una gran cantidad de estas pruebas. Hoy la gente decía, no, es que se detectó que en Volkswagen había 100 trabajadores contagiados. Pues es nada, creo que son 6 mil o 3 mil trabajadores los que hay en la planta, o sea, me parece que es un número bastante razonable, si estamos hablando de 6 mil trabajadores. Entonces, a mí me interesa mucho que se le quite de verdad esta satanización que en un principio tuvieron las pruebas rápidas. ¿Qué son exactamente, doctor Guerra? Bien, muchas gracias, Paco, por la invitación. Pues bueno, como sabemos, pues esta pandemia es algo nuevo para todos y conforme va avanzando el tiempo va saliendo nueva información y nuevos métodos diagnósticos, nuevos métodos o nuevos tratamientos y esperamos en algún momento pronto la vacuna. Las pruebas rápidas de diagnóstico o pruebas serológicas, como se conocen, son pruebas que te ayudan a medir los anticuerpos. Es decir, si nosotros ya estuvimos en contacto con la enfermedad, nuestro cuerpo produce defensas, defensas específicas y produce anticuerpos. ¿Esto qué quiere decir? Que con una prueba de este tipo, después de pasar de 20 a 25 días de haber tenido la infección, podemos nosotros validar que nuestro cuerpo hizo una respuesta y que ya tienes los anticuerpos para defenderte y que ya no vas a contagiar a las personas y que ya no te puedes contagiar. En los últimos seis meses que llevamos de conocer el virus, pues bueno, empezaron a haber primero las pruebas de PCR. Y es muy importante diferenciar. Las pruebas de PCR son unas pruebas de laboratorio, te toman un hisopo en la nariz o en la boca, se lo llevan al laboratorio y se procesa para ver si hay partículas del RNA o de los genes del virus. ¿Eso quiere decir que estás en activo y que puedes contagiar? Correcto. Si hay de esas partículas. Efectivamente. Si nosotros vamos viendo lo que está saliendo de información de la Organización Mundial de la Salud, de la CDC y de las propias autoridades mexicanas, sabemos que el virus tiene un tiempo medio de infección de cinco días aproximadamente, pero puede alargarse hasta 15. Después empiezan los síntomas que ya conocemos como fiebre, dolor muscular, pérdida del olfato, pero también se comporta como un virus que afecta al corazón, coagulación o derrame cerebral o infartos o también daño renal. Después de un cierto periodo de 15 a 20 días, nuestro cuerpo primero tiene defensas inespecíficas, o sea, la fiebre, la inflamación, pero después el cuerpo reconoce este tipo de virus. El virus tiene algo que se llaman antígenos y el cuerpo a su vez produce anticuerpos. Entonces, lo que hacen estas pruebas tan sencillas que son un cassette es que en 10 minutos tú puedes saber después de 20, 25 días si ya tienes estos anticuerpos que te pueden defender. Esa no te dice si tienes el virus en activo. Correcto. O sea, no te puede decir, yo lo tengo ahorita. Bueno, si te sale negativo totalmente. Correcto. Si te sale negativo totalmente, quiere decir que tu cuerpo aún no ha producido los anticuerpos. No quiere decir que no tengas el virus activo. Por decir algo, te infectaste hace tres días, te hago una prueba de anticuerpos, va a salir negativa. Claro. Todavía no tiene síntomas. Hay que esperar, como menciono, unos 20, 25 días para tener los anticuerpos. Lo que sí es importante diferenciar es que existen dos tipos de anticuerpos. El primero que sale es el virus, es el anticuerpo IgM. El IgM es el anticuerpo de momento, por decirlo así. Después de que empezó la infección, más o menos aparece 15, 20 días y empieza a subir ese anticuerpo. Ese anticuerpo le ayuda a nuestras defensas, a los glóbulos blancos, a detectar más fácilmente el virus. Y posteriormente están los anticuerpos de memoria que se llaman IgM, pero esos tardan un poco más en salir. Pueden ser hasta 30 días en promedio. Entonces, si alguien tuvo hace 20, 25 días síntomas, no se hizo la PCR, pero hay mucha sospecha porque estuvo en contacto con alguien que sí fue positivo, entonces hay que hacerle la prueba, como menciono, 25 días después. Y por eso es muy importante para la activación económica. ¿Qué quiere decir esto? No todas las empresas tienen acceso a un laboratorio de inmediato. O sea, el proceso de tomar muestras, llevarla al laboratorio, no es... Y son... Tienen un precio mayor. Estas pruebas son muy fáciles de aplicar. Se pueden llevar a cualquier lado. No se requiere tener ningún tipo de ayuno, ni preparación, si tomaste algún alimento o etcétera. Es una prueba bastante sencilla. Se aplica una gota de sangre, como lo hicimos en la mañana. Claro. Como mencionaste, es una gota de sangre, se coloca en uno de los pocitos, se pone una sustancia que se llama buffer y después se pinta la tira reactiva y tienes estos resultados. Vamos a hacer una pausa, mi querido, estamos con el doctor Morgan Guerra, que es epidemiólogo y que, pues bueno, está explicando exactamente de estas pruebas rápidas para que nosotros lo entendamos bien y lo entiendan. Es epidemiólogo, doctor, o sea, sí le entiende a esto, no los otros. Ya volvemos. Ana, y seguimos platicando con el doctor Morgan Guerra, que es epidemiólogo y además de todo es el mero mero del grupo Previta, que se dedican a esto, sobre todo a darle asesoría a la gente en materia de salud. También empresas, es muy importante la cultura de la medicina preventiva. De verdad, qué importante es que también en la propia empresa lo empecemos a entender, que la gente lo empiece a entender. Efectivamente, nosotros ya llevamos 15 años en el mercado, hemos realizado programas en empresas, de hecho, atendemos cerca de un millón de pacientes al año, con una red de consultorios que tenemos en farmacias, tenemos también telemedicina y evidentemente hoy más que nunca con esta cuestión de que el COVID afecta a personas con enfermedades crónicas, principalmente como diabetes, obesidad, hipertensión, es muy importante que todas las empresas tomen conciencia en darle mejores servicios de salud. Sabemos que el sistema de salud requiere de todos, tanto de la iniciativa pública como de la iniciativa privada. Entonces, nosotros nos fuimos con el tema de las pruebas como un medio de detección porque solo lo que se mide se controla, pero también damos servicios de telemedicina, ahora tenemos empresas maquiladoras en el norte del país que nos están contratando para poderle darle atención médica a sus empleados para continuar con estas cadenas productivas de Norteamérica y que obviamente para la reactivación económica va a ser muy importante tener protocolos, tanto de detección, seguimiento, pruebas, 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 porque eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud y control de los casos. Hay que aislar solamente a los casos que tienen sospecha o que tienen el COVID, pero también hay que hacer programas integrales de salud, programas para cuidado del estrés, nutrición, ejercicio, el balance de vida, etcétera. Oye, doctor, ahora, si alguien cree que tiene COVID-19, esta no es la prueba que debe de hacerse. Correcto. La prueba que se debe de realizar es la de PCR. PCR. PCR es la que prueba que te toman una muestra, ya sea de la nariz o de la garganta, se va a procesar para ver si hay virus. Claro. Después ya te puedes tomar la prueba serológica, que es esta prueba. Para ver en qué momento estás, o sea, si ya puedes regresar a trabajar. Correcto. Correcto. Y es muy importante diferenciarlo, porque sí nos ha ocurrido mucha gente que dice, oye, yo me quiero hacer la prueba serológica, porque es más económica, pero todavía no tengo síntomas y salen negativos. No, pues entonces estás en otro estado, es otra cosa. Exactamente, es otro estadio. Fíjate qué importante, porque creo que hay mucha gente que lo que ha hecho es totalmente sacar de dimensión el asunto y creer que esto es la solución a detectar si la persona está infectada en ese momento. Correcto. Y por eso es muy importante y como lo platicamos en la mañana, ir con tu médico, con tu médico de cabecera, ir con un profesional de la salud para que te dé asesoría de qué necesitas en qué momento. Claro. Ahí existe mucha desinformación, existe obviamente mucho fake news o muchas cuestiones y más que nada están controladas por el miedo. Esa es la otra pandemia. Tenemos mucha gente que tiene muchas dudas y que por eso es muy importante siempre acercarse con un médico, con una empresa que tenga experiencia y que puedas tú tomar las mejores decisiones informadas. Doctor, tus redes sociales, la gente que se pueda comunicar contigo. Claro que sí, muchas gracias. Estamos en Twitter como Grupo Previta, igual en Facebook como Grupo Previta y en LinkedIn como Grupo Previta. Yo estoy como en Twitter, doctor Morgan Guerra, con mucho gusto puedo responder sus dudas. Extraordinario. Gracias, doctor. Te agradezco mucho que he estado con nosotros el día de hoy. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias por ver el video.